Hola, bueno, estoy de nuevo en Punta Minfas y he venido a pasar la noche y mirad que paisaje, que puesta de sol más bonita y allá abajo, todo lo que es la orilla, allá hay un grupo, allá hay otro grupo más allá hay otro, pues eso, están los elefantes marinos y la verdad que ahora, a esta hora están super activos estaban ahí todos jugando, mordiéndose y bueno, no sé si es historia y nada, para llegar aquí, bueno pues ya veis hay una timba un poquito, y hay que bajar por la cuerda esa y allá arriba pues eso, tengo la tienda y la moto, la se dejó ahí un ratito oh, voy sofocado, mirad, mirad es súper bonito bueno, venga, hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!